¡Eso! ¡Somos dos! ¡Y suelta la cordilluma, licenciado! ¡Buenita! ¡Aquí a la! ¡Báila! 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 ¡Eso! 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 ¡Qué bonito va a ver, chiquita! ¡Ázale, vaquero! ¡Bremetísimo, vaquero! ¡Ahí anda, eh! ¡Qué pura chiquita, papá! ¡Vámonos a la chiquitita! ¡Eso! ¡Bonita! ¡Chiquita de mi corazón, eh! ¡Muevelo! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Me corre! ¡Me corre! ¡Me corre! ¡Quiero! ¡Yo también! ¡Yo también quiero! ¡Eso! ¡Bailando, bailando, 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 cabrón! ¡Y arriba, señora rica! ¡Es arriba, mi bolita! ¡A la bolita! ¡Yo soy tu, guay, coche! ¡Hurra, mi bolita! ¡Ay! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Esto baila! ¡Eso! 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 ¡Esta ganja con la mochila! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Zombie! ¡Eso! ¿Quieres? ¡Tommy, también quíere! ¡También quieres, Igor! ¡Eso! ¡En el costo de la cumbia! ¡Vámonos! 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 ¡En eso! ¡En eso! ¡Así! 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 ¡Vámonos! ¡En eso! ¡Vámonos! ¡A donde vuelves! ¡A donde vives! ¡Sí! ¡A ver quién quiere ser mi horrella! ¡Más a mí de arriba! 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 ¡A que á pera! ¡Ahí no se puede! ¡La sueña es la cumbia! ¡Oh! ¡A que á pera! ¡Más a mí de arriba! ¡A que á pera! ¡Más a mí de arriba! ¡A que á pera! ¡Ah! ¡A que á pora! ¡Si! ¡Por favor! ¡Gracias!